¡Hola mis corbitos preciosos! Estamos de plácemes con esta triada. ¡Wow! Nos marca puros arcanos mayores. En la base de la baraja tenemos al sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Que hay protección mis corbitos, depuración de todo lo malo, de todo lo oscuro en tu vida y llega lo justo para ti. Por lo que has luchado, por lo que has pedido, por lo que te corresponde. Punto. La gran sacerdotisa representa la intuición de tu alma. Te encuentras en lo más alto de tus poderes. Pero esto requiere escuchar tu voz interior como te lo aconseja Osho. Observa la carta. Tienes un gran árbol del conocimiento en la parte trasera. Con ello nos puedes guiar hacia la profundidad de la vida. Tienes como respaldo los signos de agua. Fíjate muy bien. Tiene en el pie la media luna que también tiene la Virgencita de Guadalupe. Por algo la representan así. Es una grandiosa y enorme fuente de poder. Y no es que hable de religión, pues entre sus manos tiene la Torah. Es simplemente el simbolismo que te presento. Si le sale esta carta a un hombre, tienes la certeza y seguridad de que puedes confiar en la persona amada. Es un tiempo místico y mágico para el amor. Confía en tus instintos y puedes acceder a tu pareja aunque esté distante e inaccesible. En las finanzas esta triada es de logros y éxitos. Analiza bien todo para que los objetivos se concreten de manera deseada. En la salud, si sientes algo malo en tu cuerpo, no dudes en hacerte un chequeo. Pero nada de preocuparse. Puede ser un embarazo. Esta hermosa triada nos marca la justicia divina. La tienes ya. No tienes que esperar. Solo tómala. Y en la base de la baraja tenemos al sumo sacerdote. Te cuentas con alguien maduro, con conocimiento espiritual y práctico que sabe transmitir. Es comprensivo, con sencillez frente a la vida, buena situación económica y afectiva. Al brillirse a mi cuerritos, no olvides de observar el signo secreto. Puede ser tu personaje del amor. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota, del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo.